Entre tu corazón y el mío, los fitos, un andrés Nueve reinas, vasos vacíos, sabina en el gran rex Luna de Avellaneda, tatuada sobre tu piel El brillo de tus ojos, hablándome de volver Entre tus labios y los míos, de vez en cuando la vida Este charco de olvidos, salando las heridas Noche de Quilmes El odio a las despedidas Tus discos de los guasones Te robaría un beso, cantando aquella noche Si yo fuera Maradona, en esta cama sin tus sonrisas Me entró la melancolía, una tarde en Barcelona No hay adiós más triste que esta estación de tren Lágrimas más amargas, que verte subir en él Andone aunque desgarras, el dolor de este querer No olvides que sigo vivo, en un tango de Gardel Te robaría un beso, cantando aquella noche Si yo fuera Maradona, en esta cama sin tus sonrisas Me entró la melancolía, una tarde en Barcelona Te robaría un beso, cantando aquella noche Te robaría un beso, cantando aquella noche Un beso, cantando aquella noche Te robaría un beso, cantando aquella noche